1. Hola Julieta, ¿cómo estás? Te saludamos. Hola, ¿cómo va? Súper, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Qué bueno tu póster de Pac-Man ahí atrás ya veo, ¿eh? Sí, soy fan del Pac-Man. Qué grande. ¿Cómo se viene la nueva movida del show online que se viene en el Cosquín con Julieta Rada? Bien, bárbaro. Toda una nueva etapa en esta vida, en esta nueva normalidad y lo que tiene de bueno este show es que es en vivo, es tocado y bueno, yo voy a estar tocando con mi hermano Matías en la guitarra, Nacho Mateo en el bajo, Manuel Contreras en el teclado y Emiliano Pérez Savera en la bata, mi banda uruguaya. Qué grande. Julieta, ¿cómo se viene con el tema de ser hija de una personalidad tan grande como Rubén? Me imagino una pregunta que te hicieron mil millones de veces, pero de alguna manera uno que quiere forjar su camino, pero al mismo tiempo estás orgullosa de tu apellido. ¿Cómo haces para que la gente no te relacione como la hija de? Me imagino que es todavía un proceso ese, ¿no? No sé, creo que me siguen vinculando y me parece lógico y está perfecto. Obviamente yo siempre traté de hacer mi camino y también papá desde su lugar siempre se mantuvo al margen. Entonces está bueno eso para nosotros, sus hijos, que él no se mete en nuestras carreras y nos deja hacer nuestro camino libre. A veces está bueno que me vinculen con mi padre. Obviamente es un tipo súper querido y respetado, pero a veces tampoco está muy bueno. En Uruguay sobre todo hay como cierto prejuicio muchas veces por ser hijo de alguien famoso. Entonces te asocian con una cosa medio negativa de estás acá porque sos hijo de y tu trabajo propio no tiene valor. Y eso a veces es difícil despegarse. Yo creo que ya con el tiempo y por cansancio creo que logré desprenderme de ese prejuicio. Bueno, pero tenés la ventaja también de que al ser hijo de artistas, como que nos fue así un golpe, un masazo en la cabeza cuando le dijiste, che papi, yo me quiero dedicar a la música. Porque mirá que hay mucha gente que le dice eso a sus padres, le dicen, no, estudia medicina o no sé, hacete abogado, hacete ingeniero. Pero en tu caso fue un poco más fácil eso. Sí, podría decir que sí porque ya era como que se estaba dando desde más chica, desde adolescente que ya estaba medio metida en la música. Y es un poco inevitable. Creo que para nosotros, nosotros, los tres hermanos, no pudimos salir de ese lugar. Y bueno, ya también la familia conocía el paño, digamos, ya sabemos lo que es vivir de la música, sabemos que es difícil, que es inestable, pero también es un camino muy lindo y muy disfrutable porque uno se dedica a algo que le gusta. Y eso está buenísimo. Más feo es dedicarse a algo que no te guste y ganar mucha plata, qué sé yo. Con él. Yo creo que no podría hacer algo que no me guste y que me vaya bien. No, totalmente. Prefiero que me vaya mal con lo que hago, con lo que me gusta. Con lo que haces y decís, bueno, si te va mal, bueno, por lo menos estás haciendo lo que te gusta y te la bancás, ¿no? Sí. Estuve leyendo un poco tu información. Tengo que admitir que conocía muy poco de vos antes de hacerte esta nota y me encontré con muchas sorpresas. Me encontré que ya estabas nominada a Grammys Latino, que fuiste ganadora del Gardel. ¿Cómo se siente cuando tenés ya, no sé, todavía una corta edad y ya de repente empiezan a llegar los reconocimientos? ¿Eso como que influye un poco o tipo a vos no te afecta tanto eso? Es difícil. Obviamente cuando te reconocen uno se emociona y se siente mimado, como una cosa así. Pero cada vez que estás por sacar algo nuevo uno siente que vuelve a empezar de cero. Como que todo lo que, bueno, en mi caso, ¿no? Como que todo lo que hice no tiene valor ya y hay que empezar de cero. A mí me pasa eso. Por más que me reconozcan, yo internamente empiezo de nuevo. Sentí que falta todavía un largo camino que puedo recorrer, parece. Sí, obviamente. Sí, más bien. Tampoco hay que poner a los premios y a esos reconocimientos como fin, ¿no? Yo creo que lo que a mí me importa más es la música y que esté buena. Genial. Y dentro de los estilos que estuviste variando durante tu carrera artística, ¿en qué estilo, en qué género te sentís más cómoda? Tipo, ¿pensás que el pop tiene que tener todavía unas variantes más latinoamericanas o que quizás hay que seguir esa tendencia a nivel mundial que están, por ejemplo, siguiendo grandes artistas como The Weeknd o como Dua Lipa que van otra vez a dar los sonidos en los ochenta? A mí me encanta todo. No sé, es muy difícil con la música inventar algo porque ya está todo un poco inventado, digamos. Obviamente se puede explorar y jugar con todos los elementos que tenemos, pero no sé, yo hago lo que me pinta en el momento. No sé si me siento cómoda con un estilo, pero si hay algo que tengo es que he pasado por varios estilos, cosas más rockeras, cosas más yaceras, si se quiere decir, pop, rock y candombe. No sé, es como que... me gusta un poco ir paseando por todos lados. Y al momento de componer las letras, ¿cómo te llega la inspiración? O sea, ¿sos de las que componen con la guitarra o te pones a pensar primero en la melodía, luego la letra? ¿Cómo viene el proceso compositivo de Julieta Arrada? Ahora que estoy empezando a tocar la guitarra, me gusta componer desde la guitarra. Siempre se me ocurre la música primero y después hago la letra, pero qué sé yo, me gustaría encontrar variantes porque es como que tengo ese método y me funciona así, pero me gustaría probar como otros órdenes. Y en realidad es como que siempre tengo una melodía y después pongo los acordes y después la letra. Soy medio lenta para escribir, pero en un momento me pongo las filas y me siento y escribo. Creo que lo que más me cuesta es sentarme a escribir. Si me estuviste por acá con Ciro en el reciclarte a comienzos del año, cuando todavía no había pandemia y estuviste por Asunción. Parece otra vida ya. Yo creo que parecía que pasaron años desde que sucedió todo eso. Mal, parecen años. Pero ya estuviste por Paraguay, ¿qué sentiste cuando estuviste por aquí? Bien, la verdad que estuve muy poco, me hubiera gustado quedarme más tiempo y después tuve otros reportajes que me hicieron poner re contenta, que me dijeron que la música mía se escucha ya. Entonces me dan pila de ganas de ir a tocar. Cuando fui con Ciro estuvo re lindo ese festi. Me saludaron pila de colegas que también me sorprendí como guau, o sea, me conocen. Y sabían, o sea, me nombraban canciones que las conozco yo y dos más, ¿entendés? Entonces me sorprendió eso, como el alcance de la música. ¿Qué se viene en Julieta Arrada posterior a esta pandemia? Que ojalá que termine pronto. Bueno, estoy con ganas de sacar algún tema suelto y después me gustaría hacer un disco. Después me arrepiento porque digo, no sé si funcionan los discos. Pero todavía soy fan del álbum. De las historias contadas, ¿eh? Mira, mira que... Sí, como de un concepto. Esta cantante española, creo Rosario, ¿puede ser? Estuvo bastante... Rosario tuvo un incito bastante tremendo con un álbum conceptual, tipo mezcla de flamenco y qué sé yo, cosas así raras que pareciera que en pleno 2019-2020 no iban a funcionar y funcionó. Así que te puedo dar la pauta de que podrías intentarlo de vuelta con un álbum. Sí, igual Rosario es muy increíble. Ella iba a funcionar con un álbum o con una canción, con lo que sea. Pero igual, yo creo que tenés el talento y tenés la presencia en el escenario como para llegar también bastante lejos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo, Julieta. Ojalá que la rompas en el cosquín. Si querés dar un mensajito a la gente que te quiere ver, que te quiere escuchar, tenés todo el espacio. Bueno, nos vemos el 8 de agosto en el cosquín. Yo voy a estar el día 8. Y bueno, un saludo a toda la gente de Paraguay, que me gustaría viajar pronto a tocar. Ojalá que volvamos a tocar. Y nada, eso. Gracias, Che. Te mando un gran abrazo y que tengas mucho éxito. Esto fue un contacto de Rock in Paraguay con Julieta Rada. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Chao. Chao, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.